¿Qué es lo que nos vamos a comer hoy? ¿Qué lleva esa paella? Hábleme de esa paella. La paella se funda así, con los vegetales, saltea uno la marisquería con los aliños, lleva pollo, lleva cerdo, lleva chorizo, lleva mariquitos, calamares, camarones, mejillones. O sea, completa. Completa. No, ya se me está haciendo agua la boca. Ya se la van a probar para que usted la vea ahorita. También se encuentran los espacios surgidos en los últimos años, con un concepto de tamaño menos ostentoso y una carta de sabores contemporáneos. Nuestro risotto caprese. Una de la tarde con 33 minutos habla a esta hora el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. Por parte de estos senadores y representantes, para que se produjera algún beneficio de liberación para el señor Joshua Holt, ciudadano norteamericano, y su esposa, que se encontraban y se encontraban ya recluidos e incursos procesados por delitos relacionados con el espionaje, la violencia y la siembra de actividades contrarias al orden constitucional de Venezuela. Estos ciudadanos estaban siendo procesados según lo establecido en nuestra Constitución y las leyes de la República, pero en aras de la primera línea de trabajo que planteara nuestro presidente Nicolás Maduro en su discurso de presentación de credencial ante la Asamblea Nacional Constituyente en aras de la paz, en aras de la reconciliación nacional y también en el objeto de continuar como continuará haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro todos los esfuerzos para mantener un diálogo respetuoso, unas relaciones diplomáticas de respeto y que permitan abrir con puertas para evitar las agresiones a las que ha sido sometida la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Maduro decidió exhortar a la Comisión de la Verdad de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente que a su vez recomendó al Poder Judicial que se tomara una medida de beneficio para estos dos ciudadanos. En efecto, el Poder Judicial dio el correspondiente beneficio de libertad plena a estos dos ciudadanos que a esta hora ya se encuentran volando hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros hacemos votos que este tipo de gestos de nuestro presidente Nicolás Maduro permitan afianzar lo que siempre ha sido nuestro punto de vista, diálogo, concordia, respeto a nuestra independencia, respeto a nuestra soberanía. Nosotros somos muy firmes en el respeto al orden constitucional, al orden democrático y a nuestros derechos a ser libres e independientes. Pero también, si algo ha caracterizado al presidente Nicolás Maduro, incluso en circunstancias más complejas que las que actualmente estamos viviendo, ha sido el permanente espíritu para el diálogo. Este es un gesto que enaltece a nuestro presidente Nicolás Maduro y que esperamos sea leído por esos factores que de manera permanente promueven la agresión y la violencia contra Venezuela como una intención profunda de búsqueda de paz entre los venezolanos y las venezolanas y también con los pueblos del mundo. Un gran abrazo. Bien, entonces han sido las declaraciones del vicepresidente. Palabras puntuales del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, sobre el caso del estadounidense Joshua Hall, que ha sido liberado, según sus palabras, este sábado. Acaba de decir que esto en aras de un proceso de reconciliación. Aseguró, además, que ya se encuentran volando hacia Estados Unidos. Despedimos el avance.